El final se acerca ya, lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer a más fronteras Jugué sin descansar de a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera algo importante Corté solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien todo esto fue a mi manera Tal vez lloré o tal vez reí Tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré también amé Puedo seguir hasta el final A mi manera Quizás también lo de cuando yo más me divertía Quizás yo desprecié aquello que no comprendía Hoy sé que firme fui Y que afronté ser como verán Y así logré vivir A mi manera Porque sabrás Porque sabrás Porque sabrás Que a un hombre al fin Que a un hombre al fin Que a un hombre al fin Conocerás 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 Por su vivir Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final No hay por qué Ni a mío Ni a mi manera Y a mi manera Y a mi manera